Sony es una de las empresas con más personalidad de todo el mercado de Android Puede gustarte más, puede gustarte menos, que ellos se marcan un objetivo y siga o no las modas Lo cumplen hasta el final y suelen ser muy diferentes a todo el resto de smartphones que existen en el mundo Este punto para mucha gente le encanta, es personal, es único, lo reconocen y Sony les encanta Pero para otros esta carecenería o esta personalidad a veces les hace estar un poquito por debajo Te guste más o te guste menos, es una realidad, Sony no está o no estaba en sus mejores momentos Aunque es cierto que en 2018 han rectificado y cada vez están en un mejor punto Y la mayor prueba de todo esto es lo que vamos a ver en el día de hoy Sí, el nuevo Sony de gama alta para el 2019 Hablamos del Xperia XZ4 que te digo, me ha sorprendido de lo bien que lo han hecho Y lo bueno que puede ser este smartphone, que sin duda, ya, sin haber salido ningún otro Es candidato a ser de los mejores del 2019 Sí, créeme, ya sabes, si te interesa hay que saberlo todo del XZ4 Quédate porque empezamos Y como siempre, antes de comenzar, te invito a que si esta es la primera vez que ves un vídeo de mi canal Y te gusta estar siempre al tanto de las últimas novedades, noticias y filtraciones Del mundo de los smartphones, te suscribas para así no perderte nada Y saberlo siempre todo a la última de los smartphones que te interesan Entre ellos, el que tenemos en el día de hoy Lo repito, el smartphone por excelencia de la gama alta de Sony Para el 2019 y como te digo, tiene una pinta genial Y dirás, Manu, tú que nunca has sido un fan grande de Sony ¿Por qué es esto? ¿Por qué va a ser tan bueno? Pues bien, porque digamos que arregla los únicos dos puntos Diría que como mucho, los únicos tres puntos flojos de Sony Se mejoran en este y no solo eso Ya no son flojos, ahora son muy, muy fuertes El primero sería el diseño, muy mejorado El siguiente, las cámaras, muy mejoradas, con una pinta increíble Y el tercero, la batería, que no era mala Pero frente a Huawei, Samsung y Apple no estaba al nivel Pues ahora le ha metido una batería increíble Y empecemos por el diseño Vamos a verlo Ya lo que os digo, esto es un render Es de un filtrador muy, muy fiable Que prácticamente siempre acierta Y definiría esto con dos palabras La primera, evolución Bueno, correcta evolución Y la siguiente, elegante Los hay con más marcos, menos marcos Notch, notch tipo gota Mecanismos retráctiles o agujeros en pantalla Este no es muy diferente No es el mejor en cuanto a marcos Pero me parece súper elegante Es un smartphone que lo ves Y te da esa opción de ser algo muy, muy serio No es un juguete No es algo bonito Es algo elegante Y eso a mí me ha gustado y bastante Aunque os digo Va a ser un smartphone muy, muy grande Por dos razones Los marcos no son los más pequeños Y la pantalla es enorme Por lo demás En el frontal lo que tenemos Es ese doble marco De arriba y abajo Muy tradicional Que aunque como digo No es el mejor Es muy parecido por ejemplo A un Note 9 Diseño bueno Creo que se criticó Así que creo que es un diseño Que está Digamos A la altura de una más alta En 2018 Y parte No es el mejor Pero sí a un nivel bueno En 2019 Y me gusta bastante Por lo demás Lo llamativo es que En los marcos laterales Puede que la pantalla Este ligeramente curvada No muy grande No al estilo Samsung Ni Huawei en el 90 Pro Estará ligeramente curvado Un 2.5D Llevado un punto más allá Y que en estos marcos Contaremos con el lector de huellas En el canto derecho Ni en pantalla Ni atrás Como es costumbre en Sony En el canto derecho Si pasamos a la parte de atrás Tenemos La sorpresa Sí Contamos con una triple cámara trasera En esta ocasión El hardware Está al nivel máximo Más de 3 actualmente No hay mucho donde ver Y los mejores Tienen 3 Así que no pinta nada mal Y por lo demás Una construcción Con una cobertura de cristal Que le sienta muy muy bien Los marcos como siempre En aluminio Y esta parte de atrás Es muy limpia Triple cámara El flash arriba Y lo que tenemos Es el logo de Xperia Abajo de todo Y un poquito más Así que como digo Una vez más Esto redondea Un diseño Muy limpio Muy serio Y que a mi Ese color negro Me ha encantado Lo que es Muy posible Es que sí Contaremos con Protección para todo De polvo IP68 Contaremos con Carna alámbrica Contaremos Parece ser Al menos seguro Con expansión por SD Cosa que está muy bien Pero vamos a perder El jack de 3,5 milímetros No es dramático Pero porque ya hay gente Muchos marcas que ya no lo hacen Pero que Me voy a ver que estuviera Y Sony Y siempre ha hecho también ahí Pero bueno Lo tenemos ahí Aunque digo diseño Desde ya No es el mejor Porque digo Se parece a un Note Que es de mitad de 2018 Y este es en 2019 Cuando hay un smartphone Con diseños más ambiciosos Sí, pero Sony Aquí ha mejorado mucho Y ya era ahora Así que creo que está muy muy bien Y hoy lo pintará mal Aunque os digo Va a ser grande Como dije antes Porque la pantalla Que vamos a verla Justamente ahora También es muy grande Y en este caso Contaremos con un panel De 6.5 pulgadas Sí Un tamaño Realmente Enorme Pocos smartphones Lo superan Y llega ya a un nivel Que realmente va a estar grande En teoría Este smartphone Va a superar Los 16.6 centímetros De alto Cuando la gama actual Está por los 15.5 Con mucho 16 Hay que superar los 6.5 Así que es un tamaño Bastante grande Por lo demás Resolución Parece que será Una resolución 2K Y tenemos una tecnología OLED Propia de Sony Que bueno Si de algo sabe Sony Más que nadie O al nivel de los mejores Es en pantallas En teoría La del X73 Que también es OLED Dejó un sobra de boca Muy muy buena Así que no espero Más de este X73 Este X74 Es una pantalla Muy buena Para competir Y todo tú Con lo mejor del mercado Que en 2019 Va a ser un montón Así que oye Pantalla Muy grande Y se espera Que muy muy buena En cuanto a esta experiencia Multimedia También esperamos Que tengamos Un doble altavoz No frontal Pero si auricular Y abajo Para que sea estéreo No creo que sea el mejor Pero ahí acompaña Una gran pantalla Un buen audio Yo lo veo correcto Y como digo Es filtrado Pero esto se cumple Pinta muy bien Ahora si Pasamos a un punto Donde Sony Siempre ha estado Un nivel Ni mejor ni peor Bueno de la gama alta Y ya está Como es el del hardware Sony siempre ha sido De lo más potente En este caso Y como ya es normal Contaremos con lo último De lo último De la gama alta De Qualcomm O sea Es supuestamente Qualcomm 8150 El que vendría a suceder Al 855 La gráfica es conocida Pero será De lo mejor Porque Qualcomm Es el mejor En la gama alta Sin lugar a dudas Y lo más importante Contaremos de versión base Con 6 GB De memoria RAM Que no es el mejor Pero para mi Es más que suficiente Y como la versión Es 64 128 Y se espera Que hasta 256 GB De almacenamiento interno En teoría Ampliable Por microSD Así que En cuanto a potencia Aquí Más que sobra Importante Hablamos de un punto Donde Sony Siempre ha sido Muy ambicioso A un hardware increíble Pero después No acaban de terminarlo Hablamos De las cámaras Que este año Más que nunca Pinta bastante bien Aunque te digo ya Yo siempre digo Venga Sony Este es tu año Nunca van a sorprender Pero bueno Daremos una vez más Un voto de confianza ¿Por qué? Porque tenemos por primera vez Una triple cámara trasera Y porque la delantera En Sony Últimamente Lo están haciendo Realmente bien Y en este caso No hay mucha información De lo más importante Para que un tercer sensor Tendremos seguramente Un zoom Y también Muy posiblemente El tercero Será un gran angular Para mi La mejor configuración Con diferencia Se espera que tengamos Los sensores De 16 el principal 16 el secundario Y de 5 megapíxeles El tercero Focal Desconocido Se espera que mínimo Un focal 1.7 1.8 Como mínimo Modo retrato Fotografía Codetra inicial Cosa que estará Realmente bien Y lo que digo Una muy buena grabación De vídeo Una extracción increíble Y también Una nueva generación De FPS Para cámara lenta Viendo que Samsung Lo va a hacer genial Esperamos Más FPS De cámara lenta De Sony Se han parecido Mejor en este apartado Así que oye No lo veo Nada porque nada mal Máximo 4K Pero no descartamos Nada que supera El 4K Para la grabación O sea que estaría Realmente bien Si pasamos A la cámara lenta Aquí Desde luego No puedo decir Nada No hay megapíxeles Ni focal Nada con filmado Pero esperamos Que si ya La LX-R3 Era una cámara lenta Buena Correcta Al nivel que se espera Este No será menos Bien Pasemos a hablar De la batería Donde Sony Si que es cierto Que por software Optimizaba genial La batería Pero eran cantidades Muy normalitas Bien En este caso 4000 mAh De batería Con la última tecnología De carga rápida Ahora si Y es normal Samsung Ha mejorado mucho La batería Con el Note 9 Ha sido increíble El Mi 20 de Huawei Ni te cuento El iPhone XS Max Te ha mejorado mucho Se espera que la gama alta Tenga la batería ya Buena No correcta Suficiente Sino buena Y este Sony Con 4000 Para mi Creo que es suficiente Y que estará a un nivel Bastante Bastante Correcto Así que bueno Como lo veis Es lo que digo Este Sony No es el mejor Posiblemente Samsung Además Este por delante Posiblemente Huawei Por delante Apple Lo que tú quieras Pero es cierto Que esta vez Sony Está al nivel Que se le espera Con un muy buen diseño Una potencia Muy buena Una pantalla Que se espera que sea También muy Muy buena Una buena cámara Y una buena batería Con un smartphone Que en el general No va a ser correcto No va a ser un smartphone Que está bien Y ya está Va a estar Bastante bien Muy muy bien Y podrá plantar cara A muchos smartphones Lo importante será Cuál será su precio Bien Como ya es normal Siempre Revolucido Más apuntivamente Sony En el nuevo Congreso de Barcelona En 2019 Que es Creo Si me equivoco Del 25 al 28 de febrero Os digo Fui el año pasado Tengo por aquí el pase Y este año Voy a ir también Porque está conformado ya Voy a ir así que sí Igual que el XZ2 Y el XZ2 Compact Lo tuve en el canal Este smartphone Pasará por el canal Cuando está a la venta Así que os lo presentaré Importante Estará bien Pero el precio Eso hay que verlo siempre Porque es un punto Muy muy desecritorio El éxito de un smartphone Y se espera que Vaya a ser también Bastante caro Sony no ha sido barato Lo bueno Es que tanto Sony Como Samsung Como Huawei Que son competidores Muy directos Se han subido Muy arriba Con los precios Superando en los casos Los dos Más de los 1000 euros En teoría Este Sony Va a rondar Los 850 950 euros Un precio Elevado Un precio alto Pero que por suerte No llega a la hora De los 1000 Que oye Son 100 200 300 Lo que te ahorras Y que ahí están Así que bueno Dicho todo esto Que os pide este Sony A mi Te digo No es el mejor Pero como os diría Progresa adecuadamente Es un buen smartphone Ahora si que parece Recomendable Por encima de otros Y si el precio Que va a ser alto Tampoco se va De locos Oye Un smartphone Muy redondo Muy completo A un precio Pagable Esta fecha Que tenemos ahora No es nada mal Tu que opinas Póngelo en los comentarios Y lo más importante Te ha gustado este video Pues si es así Dejame un buen like Para apoyarme Y ahora vas a subir Este tipo de videos Día tras día Puedes seguirme En todas mis redes Sociales que tenéis En la descripción Que son Twitter Instagram Y Facebook Y por supuesto Yo creo que no perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos En el próximo video Adiós